Hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal PharmaGames y aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Stonehair y como pueden ver seguimos con la construcción de la tercera casa aquí y ya estamos recogiendo cada una de las cosas que llegaron de una caravana así que nuestra granjera ha subido a nivel 3 y tenemos mucha mucha comida como pueden ver ahora todos van a comer y vamos a echar un vistazo que no recuerdo muy bien que eran lo que teníamos ya tenemos varios trabajadores así que tenemos tres perfecto y vamos a hacer más trampas vamos a pedir aquí al carpintero vamos a hacer una espada más a ver voy a ver si tengo alguna espada por acá no no tengo ninguna le voy a pedir que haga una espada para tener otro otro soldado estoy comiendo aquí no sé qué sucedió en este lugar en realidad me apareció una escalera y no la puedo borrar pero bueno continúen terminando esta casa tengo las cosas ya pusieron una puerta perfecto y qué otra cosa tengo unas ventanas o no si no me equivoco creo que son unas ventanas y entonces vamos a pedirle algún a chopper le vamos a pedir a chopper cambiar de trabajo y le vamos a pedir que sea qué es esto puede ser ya entonces lo vamos a convertir porque el carpintero todavía no hace la espada le pedimos que se convierta en más y ahí recién terminó la espada ahí viene a buscar el masito muy bien chopper perfecto entonces vamos a poner el puesto de trabajo y lo vamos a poner por aquí ya lo pusimos y rayos ahí está pensé que se había quedado buggeado pero no y ahí lo colocamos y vamos a ver qué es lo que vamos a construir no es que tengamos muchos recursos tampoco pero necesita nivel 1 entonces qué podemos pedir ya vamos a pedir que haga braceros vamos a ver que haga 4 perfecto y un un qué pasó no esto no es se cambió acá y dos de estos que son como unas piletas o una cosa así vamos a echar un vistazo por acá y tenemos un 3 4 tenemos 4 trabajadores y entonces le vamos a pedir a cambiar de trabajo y ahora sí vamos por nuestro cuarto soldado soldadito perfecto perfecto más un subido a nivel 1 bien y quiero ver ah ya tienen escudo entonces voy a tener que pedirle al carpintero porque ahí se está convirtiendo nuestro ahí está nuestro cuarto soldado así que vamos a poner que construya un escudo para nuestro cuarto soldado la casa ahí todo bien y ahí vamos a empezar a construirlo y ya que somos nivel 1 le vamos a pedir le vamos a pedir que crede somos 4 1 2 3 4 masos para tener más ataque porque con espadas de madera no es mucho el daño que vamos a hacer aquí ahí está ok todo perfecto aquí quedó una linterna en cualquier parte así que la vamos a sacar de ahí y la vamos a poner acá perfecto aquí ya están terminando esto no tienen ventanas entonces vamos a dejar acá aquí ya deberían estar cuantos masos hay creados todos se fueron a acostar y cambiaron de posición la linterna pero todos están durmiendo ahí vamos a ver aquí fue el no no han ido todavía a buscar ningún maso creo que no tengo todavía ninguno con algún maso hecho así que esperemos a que despierten ahí vienen ah y ahí hay un soldado con el maso hecho perfecto aquí hay dos ya entonces va a continuar aquí haciendo el maso ahí lo puso lo dejó caer en cualquier parte menos en donde tenía que dejarlo que extraño pero bueno nos faltan las cuatro ventanas y las camas así que vamos por aquí me equivoqué me equivoqué me equivoqué acá y vamos a crear cuatro ventanas cuatro ventanitas un dos tres y cuatro ah tres cuatro cuatro creo que son o son cinco cinco ah este no este no este no este no voy a crear solo uno entonces y ya estamos de día así están ahí todos tienen ya su su maso y un escudo de madera pero algo de defensa les dará y entonces vamos a continuar con son cuatro camas vamos a pedir cada cuatro camas eh acá cuatro camitas tres y cuatro perfecto para completar la casa están recogiendo las frutas las berries hay 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 tenemos que continuar haciendo eso pero antes le vamos a pedir a amazon que cree una herramienta para el blackmail para el herrero y así después tenemos un herrero vamos a ver que tenemos aquí han estado unidos con los goblins después lo vamos a ver y ahí está el mazo para el herrero ahí vamos a poder hacer eh mejores armas y a todo esto dónde está el campamento de los goblins aquí está estamos muy cerca en realidad bueno ignorémoslo de momento y esto tenía que terminarlo así que voy a continuar haciendo cercas para convertir a uno en 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 como se llama esto vamos a craftear una ocho para convertir al al cazador en 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 pastor de ovejas y así tener otro cazador así que vamos para allá vamos a buscar que esto quede todo bien aquí está ahora vamos por otro campesino valdeano bien aceptar ahí está calle muy bien muy bien eso es y también después de esto le vamos a pedir vamos a dejar todo listo que haga uno de estos creo que tengo uno de esos ataditos si tengo varios uno de estos uno de estos y para que estén preparados qué pasó con los goblins de goblins tampoco punto ok 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 y aquí se fueron todos a comer yo creo que voy a tener que hacer otro lugar porque hay mucha gente que está comiendo en el mismo sitio así que vamos a tener que crear ahí están todas las camas puestas las puertas las ventanas las luces bien vamos a tener que crear entonces otro salón de comidas para todos y ya que tenemos cuatro trabajadores nuevamente le vamos a pedir a calle que cambie de trabajo y esta vez va a ser no eso no me gusta eso todavía no podemos hacerlo ¿qué pasó? todavía no está el carpintero ah, lo está creando ya, ahí está el pastor pastor, pastor, pastor aquí tenemos unas cuantas cercas a ver, vamos a ver qué pasó con el carpintero parece que se cancelaron algunas funciones y y vamos a poner más cercas ahí ah no, ahí ya está entonces vamos a hacerlo calle tú serás la encargada de de confeccionar nuestras vestimentas así que vamos a ver cada vez estamos tomando más forma como comunidad como aldea todo esto está funcionando muy bien y vamos a poner el puesto de trabajo vamos a poner acá ahí va a estar trabajando ella se va a hacer su puesto de trabajo muy bien y nos están vendiendo cosas ya, perfecto y ahí está el puesto de trabajo y vamos a ver qué es lo que podemos crear en este puesto vamos a crear entonces mmm vamos a crear todos los que podamos hacer eeeh de estos hilos que nos van a servir para ya, 20 me imagino que tengo más de 20 no, creo que tengo menos pero bueno todos los que alcance a hacer si no se deja hasta ahí nomás entonces vamos a tomar las escaleritas o sea, las vallas y las vamos a seguir poniendo acá para terminar el corral o el establo o cualquier cosa como se llame este también acá perfecto, no veo nada no veo nada soy muy ciego no son muy útiles mis lentes parece este de acá y vamos atrás acá perfecto sigan poniendo sin demora y no entiendo por qué me parece que las casas están mal puestas o que hay algo que está mal hecho pero todas funcionan muy bien debe ser un bug como el juego no está todavía estable así que puede ser esa una de las razones de por qué este así es juego y yo creo que voy a dejarlo hasta ahí porque ya no recuerdo cuáles son las que toman ¿qué pasó? dejó eso a medio camino ya, muy bien ahí reparando las cosas vamos, vamos, vamos todos ya se fueron a dormir por lo visto menos el cazador bueno, ahora se va a dormir ya, me iban a continuar poniendo las rejitas las vallas y ahí tenemos que ver cuántas nos quedan acá hay otra que también vamos a dejar vamos a ponerla y esto hay que girarlo ahí, perfecto ahí, ahí, ahí más vallas necesito encontrar más vallitas esta tomar y vamos a ponerla acá perfecto otra valla y acá tomar yo creo que por aquí voy a poner la entrada así que voy a seguir poniendo vallas ajá ajá ajá, ajá perfecto ahí queda una creo que es la última ah, no, ahí hay otra creo que al lado del 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 rollito de hilo creo que queda otra ay, ay, ay otro amanecer más acá justo quedó ahí una perfecto vamos a dar vuelta porque no quiero ponerlo en cualquier parte muévete por favor por favor gracias ahí, vamos acá, ah no, esa es la misma ahí la fueron a poner esto no perfecto entonces le voy a pedir al carpintero no, voy a pedirle que creé unos portones para que no se escapen las ojitas que de momento no se ven pero que pronto van a estar y voy a pedir que haga tres más y ahí después voy a ir viendo cuánto es lo que me falta muy bien ya es nivel 2 y aquí está el portón lo vamos a poner por acá por acá ah, que dice, vuelta perfecto, acá lo vamos a poner muy bien vengan a poner el portón y vamos a tomar estas vallitas y las vamos a colocar aquí unidas al portón hay una y si se corre el carpintero 2 va a quedar perfecto y 3 vamos a ponerlo acá perfecto y cuántas vallas nos quedan ninguna entonces vamos a calcular vamos a calcular más o menos cuántas nos necesitaremos 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 quizás 7 entonces vamos a hacer si ya 6 si no después la vendemos y vamos a ver cómo vamos con la misión del día mmm tin tin perfecto y ahí tenemos otro campesino otro integrante de nuestra aldea vamos a seguir poniendo esto acá perfecto ese ahí vengan a buscarlo perfecto ahora vamos a poner este vamos a girarlo ahí y este de acá creo que hice de sobra ahí vamos a tomar este de acá se me está acabando la madera este de acá y perfecto todos se fueron a comer y dejaron todo tirado pero qué le vamos a hacer ah y aquí está que en paz descanse adiós no me acuerdo ni cómo se llamaba el aldeano que murió pero fue por un bug bueno ahí están poniendo y vengan a buscarlos rápidamente me van a sobrar bastantes parece y me quedan dos creo si no me equivoco después cuando venga el comerciante la caravana vendedora ahí vamos a poner vamos a tener que vender las fallitas que me sobren y este tendría siendo el último para cerrar acá ahí lo vamos a unir una unión media trucha perfecto continúa entonces tú prepárate hombre porque te vamos a pedir que te conviertas en pastor deja las trampas para otra oportunidad y vamos que te conviertes en pastor perfecto vamos a ver nuestro primer pastor luego de ya lograr alcanzar nivel 3 como cazador se ha convertido en pastor en estos mismos instantes perfecto y ahí ha dejado su herramienta para el próximo cazador entonces vamos a convertir a gem como cazadora nuestro trampero estrella se va a convertir ahora en gem muy bien y tenemos una cerca vamos a ver si podemos venderla porque ya no la necesitamos y dónde está bien aquí no la podemos vender adiós adiós y ahí están esta quedó un poco extraño debe ser porque a dónde lo juntamos como raramente pero bueno a todo esto dónde se metió nuestro pastor anda dando jugo en cualquier parte ahí viene ahí viene está buscando ovejas porque un pastor sin ovejas no funciona de mucho pero ya que tenemos nuestro pastor nuestros cuatro soldados tenemos ya dos puestos distintos y está funcionando todo bien en esta noche con tantos aldeanos nuevos y ya desarrollando una mejor aldea con cada uno funciones específicas vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado comenten compartan dale a me gusta suscríbanse y cuídense chau chau